Descontrol Todas las mujeres están atacando el sentido Descontrol Todas las mujeres están atacando el sentido Descontrol Siente tu cuerpo Descontrol Siente tu cuerpo Cuando Niki Jam descarta y descontrol Todas las mujeres están atacando el sentido Que comencé todas a bailar y a modelar Póngase elegante a la moda este año El Rally King Jam ni un paso atrás Dice todas las mujeres en la fiesta que comencé todas a bailar y a modelar Póngase elegante a la moda este año El Rally King Jam ni un paso atrás Dice cuando tú bailas tienes loco al Rally King Jam No sé qué va a pasar Me gusta ese cuerpo sensual Escúchalo baby 41 de playero para toda que a alguien le guste bailar Y para la sexy fumar Escúchalo baby Descontrol Siente descontrol Descontrol Siente Siente Tu cuerpo Cuando Niki Jam descarta y descontrol Reculoa, 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 Reculoa Reculoa, Reculoa, al que se mantiene es el primero El que se lo gana se llama playero Junto a Niki Yama atacándose el dedo Y quitarme no puedo que viena Un paso atrás de un día un despeguero Hoy te vayamos de terreno, pa' que no Brillo como hielo, Niki es bajo cero Derrotale, te yo puedo Este es mi estilo, lo que yo voy a presentar No ple tanto a papas si no quieres bailarla En el tomito es que vengo a matar Y Niki Yama no se queda a mi teléfono Descontrol, siente tu cuerpo Descontrol, siente tu cuerpo Cuando Niki yama descansa y descontrol